La vida que vivo yo Nomás la tengo prestada Y el día que me la quiten No voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra Con una subida clavada La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan A mí no me va a importar Porque el día en que se me acabe Ya no volveré a vestir ¿De qué me sirvió ser santo? Si a todos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan A mí no me va a importar Porque el día en que se me acabe Ya no volverá jamás ¿De qué me sirvió ser santo? Si a todos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!